¿Cómo están? Quiero desearles a todos, a cada uno de ustedes, que todos los días tengamos una meta. Esa meta que sea de unidad, de armonía, de felicidad en cada uno de los hogares. Para eso hay que trabajar también, hay que trabajar para tener un detalle con el ser querido, para estar diciendo te amo todos los días, para que cada día estemos sembrando esa semilla de amor y de mucha felicidad. Para muchos hogares. Quiero desearles una feliz navidad, un próspero año nuevo y que este año 2017 sea un año lleno de éxitos, felicidad y sobre todo de mucho amor.